Seguimos con más de noticias Globovisión Espectáculos en la última parte del programa y continuamos hablando del microteatral en el cual nos invita a celebrar el aniversario de una pareja muy particular en la obra que se titula Lou Anniversé, protagonizada además por Taylor Plaza y Francisco Aguana. Nuestra compañera Ronald Zanoja nos trae todos los detalles. Amantes del espectáculo, soy Ronald Zanoja y yo estoy en una especie de escenario blanco, es como un castillo, pero yo quiero que los protagonistas de esta historia de microteatral nos cuenten todos los detalles de esta obra que se llama Yo no soy francés, pero voy a hacer lo propio, Lou Anniversé. ¿Estoy bien? Muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos a Noticias Globovisión Espectáculos. Gracias, gracias, yo soy Taylor Plaza, soy uno de los actores de la pieza, mi compañero es Francisco Aguana y bueno, esto es una comedia grotesca, ácida, rayo un poco en el absurdo y estamos acá en la sala 4, Lou Anniversé. Estamos de miércoles a domingo de 6 y 15 a 9 de la noche, bueno, vamos a estar aquí por cuatro semanas, entonces para que ríen la voz y vean todas las propuestas que hay, porque bueno, estamos haciendo un esfuerzo todos aquí por echar la cultura adelante, por seguir construyendo parte de lo que es nuestro país. Gracias. Bueno, no se olviden que todos los detalles de este microteatral también se los daremos en Noticias Globovisión Espectáculos el día de mañana, el domingo, la semana que viene, para que ustedes lo disfruten. Bueno, es el momento de recibir a nuestro segundo invitado del día de hoy por vía Skype. Se encuentra José Gómez porque nos hablará de todos los detalles de su nuevo cover del tema El Triste de José José. Ya lo tenemos ahí. Hola José, ¿cómo estás? Hola, hola, feliz por esta invitación, feliz de hablar con ustedes y contento, muy contento. Me alegro muchísimo. Vamos a hablar de este cover de El Triste de José José. A mí me gusta mucho que hay personas que obviamente ya no están haciendo esa música de reggaetón o urbana, me gusta que se arriesguen un poco. Yo te quiero preguntar a ti, ¿por qué este tema? ¿Qué te inspiró? ¿Por qué elegiste El Triste? Mira, estas son baladas que llegan, estas son baladas que llegan al corazón. En esta oportunidad traigo esta versión totalmente renovada, totalmente nueva, con reggaetón, con house, no perdiendo esa esencia de la balada. Y nada, espero que llegue igual como llega la balada. Claro que sí. Y José, ¿no te has preguntado, no te has planteado también hacer, no sé, como un featuring o un cover, no sé, de Karina y Lanchester, Jordano? Estamos en puerta de varios temas en grabación y sorpresas, sorpresas. Ok, y te pregunto además, o sea, ¿cuándo se puede escuchar algún tema de tu propia autoría? No sé si también eres, cantas, pero eres compositor. Así estamos, estamos en esa composición de temas. Ya tengo, llevamos poco tiempo en este proyecto, pero ahí vamos encaminados. Eres de Mérida y, no sé, eres cantante, eres además bailarín, pero con todo lo que está sucediendo en el estado de Mérida, tú como artista te has involucrado en alguna acción social para ayudar al estado por estas lluvias que lo han afectado. Claro que sí, además de cantar, bailar, cuento con un grupo de entrenamiento cuando hacemos eventos benéficos para ayudar no solamente en esta situación, sino en otras que se presenten. Muy bien, nos puedes dejar igual tus redes sociales, te quieres despedir de todo ese público maravilloso que te está escuchando con algún pedacito del tema del triste, gracias a tu cover. Claro que sí, gracias a todas esas personas que me apoyan en mis redes sociales, arroba jhose00 por Instagram, en mi canal de YouTube, jhose, de allí podrán escuchar todo mi tema completo. Y bueno, para cantarles este pedacito. ¡Qué triste fue decirnos adiós cuando nos adorábamos más! Hasta la golondrina emigró presagiando al final. Los invito a que me escuchen. Gracias, José. Y bueno, Venezuela, con esto hemos finalizado Noticias Globo, Visión Espectáculos. Muchísimas gracias a todos por su fiel sintonía. Les voy a dejar las redes sociales, arroba sashalopestv, arroba globovisión, arroba espectáculos, guión bajo gb. Será hasta la próxima, Venezuela. ¡Chao, chao!